T-Rex Ranch T-Rex Ranch T-Rex Ranch T-Rex Ranch T-Rex Ranch ¡Falgrinder Zoe! Eh... Hola... Tierra... A Zoe... ¡Ach! Perdona, me asustaste mucho. Estuve leyendo sobre esta teoría de que hay un mini T-Rex volador. Pero que es muy difícil de atrapar. Es mucho más rápido que un T-Rex normal. Por sus alas y su... pequeño tamaño. Bien. Ojalá fuera real. Lo es. Simplemente no pueden atraparlo. Como sea, te contaré más después de hacer nuestra dinolista. Tenemos que asegurarnos que todos nuestros dinos estén aquí antes de ir a buscar nuevos. Ok. ¿Has contado seis dimetrodones, verdad? Sí. Los seis estaban ahí. ¿Qué está pasando? Hay algo extraño que sobresale del suelo. ¡Es una garra! ¡Vaya! ¿Quién ha perdido una garra? Tiene un aspecto peculiar. No quiero romperla. ¿Puedes ir a buscar nuestro kit de fósiles? Yo me quedaré a vigilarla. Por si los agentes secretos de los Dino nos espían. ¿Qué agentes secretos de Dino? Pueden estar escuchando esto. Te contaré más tarde. ¡Veamos! ¡Quiet de fósiles! ¡Quiet de fósiles! ¡Quiet de fósiles! Debería ser detective. Llamando a Park Ranger Naomi. ¿Puedes traer el kit de fósiles? Quiero ver si hay otros por aquí. ¡Ok! ¡Claro! ¿Pero vamos a terminar la dinolista? Ah, sí, sí, por supuesto. Ya llegaremos a eso. ¡Copiándote! ¡Guau! ¡Es una gran... ¡Garra! Lo siento, me has vuelto a asustar. Pensé que era un agente secreto de Dino que venía por nuestro tesoro fósil. Toman cualquier nuevo descubrimiento que alguien haga y se lo quedan para ellos. Por eso debemos apresurarnos a sacar esta garra del suelo. ¿Tienes el kit de fósiles? Hora de operar. Martillo. Destornillador. ¿Qué es ese sonido? Es el busca fósiles. Ah. Cepillo. Nunca había visto algo así antes. ¿Qué es eso? Espera un minuto. Ok, ya casi está. Aquí, rápido. Cepille el polvo. Está bien. ¿Qué tienes? Es una garra. ¡Guau! Sin una garra, el Dino perdía el estilo. Esa es una manicura seria, compañera. Espera un minuto. ¿Esto no se parece a ninguno de nuestros dinos? Esto debe ser del mini T-Rex volador. ¡Apuesto que está aquí! ¿Estás segura? Tal vez deberíamos revisar la dinoguía. Hace un rato escuché un ruido extraño. ¿Qué otra cosa podría ser eso? Oh, mira. La garra apuntaba en esa dirección. Apuesto que si vamos para allá encontraremos más fósiles. Tal vez encontraremos uno de su ala. Ok. Solo por un rato y luego podemos terminar nuestra dinolista. Sí, sí, sí. Como sea. Anda, camina. ¡Espérame! Lo siento. Es que... Esto parece una huella. ¿Qué tipo de huella? En realidad, creo que es una huella humana. ¿Un humano? ¡Ay! Probablemente sea un dino agente secreto intentando descubrir el mini T-Rex volador antes que yo. Ah... Soy... ¿Qué? Esta parece ser la huella de tu zapato. ¿Mía? Mmm... Quizá... O tal vez eso quieren que pensemos. ¿Oíste eso? ¿Eh? Mmm... Tal vez es un dino, Park Ranger Zoe. Oh, sí. Lo sé. Tienes razón. Deberíamos hacer la comprobación del dino. Sí, sí. Es cierto. Ok, pero... A menos que... ¿Por qué no vas a terminar la dinolista y yo sigo buscando algún rastro? Ya sabes, solo en caso de que haya algún intruso en el parque plantando esas pistas. Sí. Ok, bien. Genial. Tenemos un plan. Nos vemos en el campamento base. Toma. Llévate esto para guardarlo. ¿Ok? Ok. Aquí voy. Veamos. Sé que hay algo aquí. No te escondas. Ah. Ah. Está cerca. Ah, quítate. Ah. 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 Pingo. Ah. Ok. Tengo una herramienta aquí. Ah. 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 ¿Por qué me empujas? T-Tops. Oh, seguro esto debe ser un diente de Triceratops. ¿Se te están cayendo? Ah, felicidades. Oh, lo siento. Disfruta de tus monedas de nada de los dientes. Tino lista hecha. ¡Eres muy lindo, pequeño Brachiosaurus! Te dibujaré. Llamando a la Pair Ranger Zoe, la dinolista está hecha. ¡Volveré al campamento base! Copiado, eres la mejor. Estaré allí pronto. ¿Qué es esto? ¿Un mini T-Rex volador? ¡Lo sabía! ¡Los agentes secretos de los dinos han estado aquí! Apuesto que pusieron esto aquí para burlarse de mí. Bueno, la broma es para ellos, porque voy a encontrarlo primero. Un hueso largo y delgado. Debe ser parte del ala. ¡Ja! Vamos a escanear esto y ver a quién pertenece. Mejor me voy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pie! ¿Tenías que atascarte ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda! ¡Anda! ¡Te cortaré las uñas después! ¡Ah! Debí sospechar que Tiwesos estaba metido en esto, tratando de proteger a sus parientes T-Rex. Park Ranger, ¿no? ¿Me copias? Tengo una situación de código Tiwesos y mi pie está atorado. ¡Ayuda! ¡El T-Rex viene por mí! ¡No puedo moverme! ¡Que me ayuden! ¡Oh! 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 ¡Evería haberlos usado! ¡Oh! ¡El Ultradiño Cañón! ¡Seguridad primero! ¡Haz algo! ¡El niño cañón! Es demasiado pesado para mí. No podré hacer esto. ¡La garra! Ven. Apúrate. Y ahora sí está. Podemos hacerlo juntas. ¡Ven! ¡Aquí vamos! ¿Lista? ¡Dispárale! ¡Ese apestoso T-Rex debe cepillarse los dientes o comer una menta! Y ya tengo que dejar de obsesionarme con estas conspiraciones. Lo siento. Me dejé llevar y nos puse en peligro. Y te dejé hacer la dinolista a ti sola. ¡Está bien! Lo que importa es encontrar unos fósiles. ¿Quieres ir a escanearlos con el Dino Scanner? ¡Sí! Pensé que nunca lo preguntarías. ¡Corre! Bien. Aquí vamos. La verdad. Rama de árbol envejecida. ¿Una rama de árbol? Oh, raptors. Esto no es un hueso. Bueno, sé que eso es una garra. Puedo distinguirla desde lejos. Cierto. Garra de triceratops. Wow. Ese T-Top está teniendo un mal día. Espera. Tiene que haber un misterio aquí. Mira. Encontré este dibujo de un mini T-Rex volador en las rocas. Siento romper tu sueño. Pero yo hice ese dibujo. He hecho muchos últimamente. ¡Mira! Pero, pero, pero las alas. Eso es una montaña. Oh. Esto estuvo mal otra vez. Bitácora de la misión 613. Mmm. Nunca te dejes llevar por teorías locas de dinosaurios. Dejarás a un lado lo importante. Bueno, yo aún creo en la teoría del mini T-Rex volador. ¿Lo crees? ¡Sí! ¿Qué más dice el libro? Ok. A que tú no sabías que existía un raptor vegetariano en el mundo. ¿Qué? Necesito eso. ¿Y las sirenas en realidad evolucionaron de los megalodones? La leyenda dice...